Se ven bien. En el cuarto, a tres cuartos de cuerpo, está ubicado Wise Warrior en pelea afuera con Swagger Strike. Más atrás, en el sexto lugar, se acomoda Captain Moss, seguido por Sunset Catch. Cuando pasan el poste de los 800 metros, Tensa Secret domina por tres cuartos de cuerpo a Mammoth Beach al segundo. En el tercero, adelanta afuera Trollobus pasando al segundo. Más afuera, viene adelantando Swagger Strike en pelea también con el número 5, Captain Moss y Wise Warrior de lleno en la lucha. Hay cuatro ejemplares peleando la delantera. Cuando bajan ahora hacia los 500 finales, al centro del grupo Wise Warrior domina por el pescuezo afuera. En el segundo, Swagger Strike en pelea adentro con Trollobus en el cuarto lugar. Bien a la parte de afuera, viene acercándose Sunset Catch. Cuando giran la última curva, entran en la recta final desde el fondo. Viene mejorando Flash Bullet desviando hacia afuera. A 200 metros para el final, Wise Warrior un cuerpo al frente. Ataca la parte de afuera ahora Flash Bullet en el segundo. A 100 metros para el final, Flash Bullet viene con fuerza. Wise Warrior se defiende. Flash Bullet ya lo iguala en los 50. Flash Bullet pasa al frente, se despega. Flash Bullet gana por casi tres cuartos de cuerpo. Para el segundo llega Wise Warrior el número 7. Flash Bullet, 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 Flash Bullet Gracias por ver el video.